Para tratar de traerle a mi hijo, de traerle de allá, porque yo soy de bajos recursos y no tengo, porque si tenía para el pasaje ya me iba, pero no tengo. Igual mucha gente acá, el chaco me va a ayudar cuando le traiga a mi hijo, entonces lo enterramos. Usted, Ayana, ¿cómo se enteró de esto que había pasado? Bueno, domingo a la noche me mandan un mensaje, que el chico de Cabrera Luis lo habían encontrado el domingo como a la 11 de febrero de día, y tiraba la basura de que era él. Yo no creía, ¿viste? Porque hace el miércoles o jueves, la última vez que se comunicó conmigo, pero yo no noté nada raro porque siempre se le pierde el celular o pasa mucho tiempo y después manda un mensaje o habla, habla conmigo y con su mujer. Él tiene una mujer acá y tiene su hija de tres años. Él se fue a Comodoro porque acá la vida en el chaco es muy difícil y él quería juntar plata, como él me dijo, y venir y comprarse un terrenito y vivir con su mujer y su hija acá en el chaco. Por eso se fue hace dos años allá. Y bueno, estaba juntando plata. Siempre me mandaba plata para su hija y su señora por pago fácil. Yo me iba y le retiraba la plata y le daba a mi muera. Me imagino lo que debe haber significado para todos ustedes ese momento cuando se enteran de esto. Debe ser tremendo. Nos sorprendimos, nos pudimos creer hasta dos o tres días de que sí, que confirmaron que era el cuerpo de él. Me llamó un oficial de Comodoro y me dijo que eran las ollas dactilares de él, que le tenían que hacer la autopsia, pero que ya había el documento y alguna pertenencia dentro del bolsillo. No puedo creer, es un infierno que estoy viviendo, estoy desesperado, no sé qué hacer.